yo sabía que venía, yo sabía que había un army que iba directamente por mí, le dije a cubanoso cubanoso vienen por mí, cubanoso eso no lo voy a poder parar, creo que hasta aquí llegamos y efectivamente yo no tenía nada para parar eso, que pasa raza los revuelcos, bendiciones por acá el pastor geek, bienvenidos una vez más a aprendiendo de mis rankings, de mis victorias y de mis derrotas esta vez un 2x2 con el hombre, con el cubanazo, con cubanoso, probando una estrategia, atacar el feudal a ver cómo nos va, acá me fue mal directamente, ya lo hemos explicado pero cuando empieza la partida yo selecciono 3 de oro y 3 de comida y les doy control 6, les asigno el número 6 porque después cuando aprieto el 6 y la T inmediatamente me sale para elegir el edificio para pasar de edad, eso hace que pasemos de edad mucho más rápido ahorremos unos segundos que a larga van a ser la diferencia del partido muy bien, inspiro un poquito a los del oro, después bajo a los de la comida ya tengo asignado los 6, cierto, 3 del oro y 3 de la comida cubanazo, allá estaba trancapalanca el amigo acá, ya pasa con, ya está construyendo la casa de la asaduría creo que pasa con la la comercial, no, con la la militar si no me equivoco, pasa el amigo esta columna es la que se debe construir para pasar con la la militar no, amigo, pasó con la la de la cultura, después pasó con la militar yo paso con aquí el gran y como he dicho antes con mainwork funciona un poquito más la cosa porque en mainwork no tengo que sacar el herrero y me ahorro el tiempo de juntar la madera para sacar el herrero acá tenía que juntar la madera para sacar primeramente el cuartel y después la madera para sacar el herrero y eso se demora un poquito más en llegar al otro lado en cambio pasando con mainwork me ahorro la madera del herrero y ahí investigo más rápido ya empiezo a spamear, hombres de armas al otro lado ya sé dónde está su horito, ya sé a dónde tengo que ir a atacar así que se hace un poquito más fácil voy directamente con mi hombres de armas hacia el otro lado, vuelvo con unas ovejitas y voy directamente al otro lado a ver qué pasó todavía no hago herrero, sí, ahí sale herrero y ya estoy investigando maia de hierro miren qué lindo llegué y ya tengo maia de hierro se está investigando, se está investigando 10 segundos y ya tengo maia de hierro tengo protección anti flechas un poquito más de resistencia anti flechas y acá solamente lo molesté para que supiera que yo estaba ahí no dejarlo tomar el oro para que él pase pero ojo, ya está pasando el amigo ya está pasando con la ala militar cómo lo hizo el amigo para pasar a tercera siendo yo lo estaba molestando el oro justamente para impedir eso no quería que pasara con ala militar no quería sacar camellas pero creo que llegó un poquito más tarde ahora sí le saco ariete yo tenía una sola misión mientras cubanoso molestaba acá yo tenía una sola misión de molestar acá así que vamos con un ariete vamos con más hombres de armas creo que no le maté al diano no, parece que no le maté al diano nivel 1 de edad de oro activado no me voy a su casa de la sabiduría porque obviamente esto no cae nunca así que me voy directamente acá pero para molestar en realidad y él ya está en tercera me ataca ya estando en tercera el hombre me ataca con camellos y hombres de armas y me pasó por encima ahí me pasó por encima yo no tuve absolutamente nada que hacer y acá cuando tomó la decisión de pasar de edad de no molestar más sino que yo pasara tercera y hacerle el peso en tercera pero ojo si la vací ya estaba en tercera desde antes que yo si yo me demoro en pasar a tercera y me demoro en sacar a mi ¿quién tiene la ventaja? yo ya había enviado yo dejo de mandar de spamear a hombres de armas porque necesitaba la comida y necesitaba el oro para poder pasar rápidamente pero yo desde antes como estaba spameando para allá yo desde antes ya tenía hombres de armas acá y ojo con esto porque esto hace la diferencia del partido estos hombres de armas que escondo acá van a hacer que ganemos la partida sin estos hombres de armas que están acá no ganamos nada acá yo me empeño en pasar de edad empiezo full comida full oro creo que acá ya la puedo sacar acá ya puedo pasar paso directamente con catedral me voy directamente por las reliquias empiezo a sacar monjes mientras construyo regni me voy directamente por las reliquias ahí se ve tomo las reliquias y ojo acá el amigo miren todo lo que tenía y se viene directamente a molestarme y yo no tenía army todavía yo recién estaba sacando cuarteles para y el amigo se va encima con mangonel con hombres de armas con lanceros con camellos él se va directamente a ver qué es lo que estoy haciendo yo acá se distrae un poquito el amigo ah va a cuidar la reliquia inteligente el amigo de hecho me la hace porque yo voy por la reliquia y me mata inteligente el amigo donde vio que yo pasé de la acera dijo este va por la reliquia efectivamente me mata y acá estaba muy cerca de una batalla contra cubanosos y creo que le dicen eh ayuda acá y el amigo va a ayudar allá eso me dio tiempo a mí para poder reaccionar un poquito porque empecé a sacar army ya estaba con con las tres reliquias con dos con dos con dos ah voy por esta esta es la tercera yo voy a ayudar a cubanosos que me dicen me llegaron los dos con el azul y el rojo acá y yo veo que están sus mangoneles solos y le digo al cubanoso cubanoso decía saca los mangoneles sacame los mangoneles encima y le dije tranquilo 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 ya los vi ya los vi y vi que estaban solos no es directamente por sus mangoneles y eso podía ser la diferencia del partido y aunque él viene con con camellos estos mangoneles caer yo le dije a cubanosos aunque pierda los hombres de armas esos mangoneles van a caer cubanosos cubanosos le dio tiempo para agruparse retroceder y agruparse yo decía ese mangonel va a caer sí o sí ese mangonel va a caer sí o sí aunque yo pierda todo y así fue ese mangonel cayó sí o sí acá iban más hombres de armas allá yo voy directamente por ellos ¿dónde voy yo? ¿dónde voy yo? ahí voy a atacar y ojo que se junta el army que ya tenía el abasi se junta con otro que tenía por acá ¿dónde está? ahí viene más ahí viene más y todo eso me van a atacar a mí todos esos armies con imán con todo me van a atacar a mí y acá donde el pastor dice bye bye hasta aquí nomás llegamos me quitó las reliquias amigo mira me quitó me quitó dos reliquias que no pude tomar porque él llegó antes quito con eso cuando uno es sacro es muy importante subir a tercera e ir directamente por las reliquias yo no pude pasar a tercera rápidamente porque tuve que ir a molestar la intención era que abasi no pasara a tercera pero fracasé 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 y acá el abasi me va a atacar a mí acá me va a atacar a mí toma la decisión de atacarme a mí y acá es donde yo pierdo todo en el papel yo sabía que venía yo sabía que había un arma y que iba directamente por mí le dije a cubanoso cubanoso vienen por mí cubanoso eso no lo voy a poder parar creo que hasta aquí llegamos y efectivamente yo no tenía nada para parar eso acá solamente lo único que pude hacer es tratar de resguardar a mis encima él tenía encima él tenía ¿cómo se llama esto? ballestero borran mis hombres de armas borran a mis lasquinetes pero mientras él estaba tratando de votar al pastor eran esos hombres de armas que quedaron escondidos acá miren cuántos arietes le hicieron a la base y miren cuántos arietes le mandan directamente a la casa de la sabiduría y como él estaba peleando adelante y tenía muchas alertas nunca se dio cuenta de eso me hacía me regalo un mango en él y esto hizo la diferencia del partido una vez más seis arietes directamente a su casa de sabiduría boroló por medio del pastor boroló que ganan partidas le convierto el ejército le voto la casa le quito el mango en él y nos vamos directamente a su base él va a tratar de botarme los arietes con lanceros yo tenía hombres de armas así que este mano a mano lo gano y nos vamos directamente a su centro urbano y esto hizo la diferencia en papel yo tenía que haber perdido pero desde un momento cuando dije estos van a quedar acá y algo van a hacer los arietes yo los tenía listos de antes porque sabía para donde iba la cosa dije si él se va con toda mi base le mando los arietes por la espalda y le voto su distintivo el el abasi no tiene cuatro landmarks como todas las civilizaciones solamente tiene dos la casa de su sabiduría y su centro urbano y acá yo estaba empecinadísimo de quitar las reliquias que me había quitado a mí acá hay verdotodo prácticamente no sé qué estaba haciendo cubanoso que el pastor se estaba enfrentando a dos y cubanoso ahí venía ahí venía cubanoso anda pelando pobre cubanoso ahí venía cubanoso venía con todo cubanoso pero qué linda estrategia sea un día le queda army por ahí no lo devuelvas a la base déjalo trata lo más escondido posible que no te lo vean porque pueden hacer arietes en este caso siete arietes que marcaron la diferencia del partido y ahora el pastor va 100% a votar esto empecinado a recuperar sus reliquias el pastor y empiezo a espamear army si no me equivoco empiezo a espamear army como loco como loco como loco como loco 12 más 2 17 más 2 uff en este estaban pero OP 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 borraran todo lo que se le pasaba por adelante todas las esquinetes y si no me equivoco acá debería venir algún monje para tomar estas reliquias que están botadas ahí tengo algún monje ¿no? no todavía no tengo ningún monje acá asumo que de acá él me quería sacar mangoneles asumo que ese era el plan el amigo retrocedió retrocedió y trató de levantarse acá pero no amigo no amigo le botamos casi todo de hecho yo pesco un hombre de arma y digo él debe estar por ahí escondido así lo mando a dar vueltas y cuando mi hombre de arma llega acá él se rinde cuando dice me pillo descubrí dónde estoy y ahí el amigo se rinde yo voy directamente por sus por sus talleres de maquinaria pesada voy levantando una torre ahí no sé qué estoy haciendo por acá pesco uno de estos y lo mando a explorar mira ya me tomo la reliquia que me correspondía por propiedad estaba sacando acá está este es estos dos los mandé a ver y cuando yo creo que él ve que yo lo vi y dice no ya está ya fue y se salió una vez más muchas gracias por ver el video completo por llegar hasta acá partida que aprendimos una cosita más si te queda un arma y por ahí si no te sale el avance que hiciste guárdalo en un rincón guárdalo en un bosque sigiloso ponlo atrás de un árbol porque te pueden servir a futuro estos seis hombres de armas quedaron ahí lo distraje en el medio pero siempre de un principio fue ese el plan por eso tenía ya seis seis arietes listos esperando el momento que él estuviera distraído en algo para que no le sonara la alarma no le sonara la alarma y cuando él atacó mi base lancé los arietes y le botamos la casa de la sabiduría le botamos el centro urbano y le botamos los cuarteles de producción militar eso hizo la diferencia del partido muchas gracias por estar acá bendiciones recuerden que esto es un extracto de mis directos en Kik kik.com slash factor kik muchas gracias bendiciones totales chau 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 Gracias por ver el video.